Cuando estaba a punto de morir Sin aliento en mi vivir Sintiendo desmayar Sin esperanza ya Cuando nadie pudo ver por mi Fue cuando clamé a ti Y me alumbró tu luz Llegaste tu Jesús Cuando se me iba al respirar Sin las fuerzas, sin poder hablar Tu mano me tocó La vida me volvió Recordé que tú eres el camino Eres la verdad y vida Y me abracé de ti Y descansé en ti Eres mi esperanza Eres mi confianza El que me levanta Siempre te seguiré Nunca te dejaré Eres mi esperanza Eres mi confianza El que me levanta Siempre te seguiré Nunca te dejaré Cuando todo se tornaba gris Estás casi para desistir Casi para desistir Pusiste vida en mí Por ti Por ti Por ti yo estoy aquí Por ti yo estoy aquí Eres mi esperanza Eres mi confianza Eres mi confianza Eres mi confianza El que me levanta Siempre te seguiré Nunca te dejaré En la tormenta En la tormenta En la tormenta En el desierto En la tormenta Nunca te dejaré Eres mi esperanza Eres mi confianza El que me levanta Siempre te seguiré Nunca te dejaré Eres mi esperanza Mi confianza El que me levanta Siempre te seguiré Nunca te dejaré Eres mi esperanza, eres mi confianza, el que me levanta Siempre te seguiré, yo nunca te dejaré Cuando estaba a punto de morir sin aliento en mi vivir Pusiste vida en mí, por ti yo estoy aquí Gracias por ver el video